Los 176 vendedores de artesanías del mercado de San Juan serán desalojados temporalmente debido a que el edificio resultó dañado por el terremoto del año pasado, informó ayer su secretario general, Marisol Flores. El centro está en la calle de ayuntamiento, se inauguró hace 49 años, su ubicación original fue en Arcos de Belén de donde fue movido, porque se construyó ahí la estación del metro Salto del Agua. El traspaso de los comerciantes a unos locales de Lamin improvisados, los cuales están colocados en el Parque de la Rotonda de los Locutores, y la calle Aranda será gradual e iniciará la semana próxima. Contrariamente a las estaciones del metro, que puso en servicio el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el mercado mantiene la placa de inauguración con su nombre, pero desde que abrió sus puertas no ha recibido el mantenimiento adecuado por lo que su explanada luce descuidada. Las áreas jardinadas con el pasto crecido y el piso de adoquines está disparejo, lo cual ha provocado la filtración de agua al estacionamiento. A esto, se suma que el terremoto del 19 de septiembre lo golpeó más, y eso se puede apreciar en el sótano, donde opera un estacionamiento concesionado, con algunas columnas que tienen las varillas expuestas, agrietadas y filtraciones de agua. De acuerdo con el reporte de daños, el mercado 86 curiosidades, Centro Artesanal, San Juan, como es su nombre oficial presenta grietas, movimiento de suelo, retiles, balcones u otros objetos en peligro de caer. Asimismo, asentamientos diferenciados o hundimientos, afectaciones en elementos estructurales, columnas, vigas y muros, instalaciones hidrosanitarias deterioradas, y daños severos en elementos no estructurales. Ante esta situación riesgosa, el 12 de junio, la Secretaría de Protección Civil ordenó desalojar el mercado para que la Secretaría de Obras y Servicios haga un estudio a fondo del mercado, y lleve adelante la cirugía mayor del inmueble. Marisol Flores informó que estarán de ocho meses a un año en los locales improvisados, los cuales tienen las mismas medidas de los puestos, nueve metros cuadrados, por los cuales tienen que pagar cinco mil pesos anuales de la concesión. Tras efectuarse la remodelación de ese centro artesanal, la Secretaría de Desarrollo Económico ya les ofreció a los artesanos reactivar la economía del mercado 86, ya que han vivido la zozobra, y momentos muy difíciles, a tal grado de que después de que estuvieron cerrados del 19 al 28 de septiembre del año pasado, prácticamente no tuvieron ventas en casi tres meses. La situación no ha mejorado y Marisol Flores aseguró que las ventas cayeron en un 50%, lo cual afectó la economía de los 176 locatarios y sus cerca de 280 empleados. Alfredo Ramírez Jasso, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y el Buentono, dio su bendición a los locatarios para que se instalen en la rotonda de los locutores, pero se comprometieron a mantener limpio el lugar, el cual será vigilado por la Secretaría de Seguridad Pública. ¡Gracias!